Este es un hecho maravilloso el poder hoy celebrar aquí en Talavera de la Reina este centro cultural El Salvador que hoy para nosotros nos lo llevaremos siempre en el corazón. Hoy, 34 años después, los talaveranos recuperamos para nuestro uso y disfrute la antigua Iglesia del Salvador y ahora Centro Cultural del Salvador. Gracias por ver el video